El presidente Tabaré Vázquez encabezó el Consejo de Ministros y en conferencia de prensa lamentó las pérdidas humanas como saldo de los acontecimientos climáticos de las últimas semanas. Vázquez informó que se destinarán 100 millones de dólares para atender los daños materiales. En Dolores el tornado afectó unas 1.800 viviendas, de estas 500 presentan daños mayores. Los contenedores eran usados como viviendas provisorias mientras se construyen nuevas. De redistribución de gastos hemos definido aspectos prioritarios. Proviene de algunas donaciones, proviene de recursos que va a obtener el Ministerio de Economía, seguramente a través de algún préstamo de algún organismo internacional. Pero lo que más interesa es que los recursos están. En el caso particular de Dolores, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente va a destinar 90 millones de pesos más el material que ya se compró, 5.000 chapas que ya están siendo llevadas a la ciudad de Dolores gradualmente, porque no hay donde depositar, donde hacer un acopio suficiente para tener todas las chapas allá. Además, de la recuperación total de las casas que se perdieron, en algunos casos van a ser totalmente subsidiadas, totalmente subsidiadas, en aquellas familias que no puedan pagar, que no tengan recursos económicos. En otras va a haber un subsidio parcial y en algunos casos que tienen posibilidades económicas, se les va a otorgar préstamos muy blandos, muy blandos. Vázquez agregó que hay aportes de particulares interesados en la reconstrucción del Hospital de Dolores y de los liceos afectados, procesos que se llevan adelante. La ministra de Vivienda, Eneida de León, explicó que para el resto de los departamentos, su cartera entregará recursos a los intendentes a través del sistema de emergencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que las familias puedan volver a sus hogares y construir en el caso que sea necesario. El presidente Tabaré Vázquez detalló los montos con los que contará cada gobierno departamental para invertir en caminería rural tras las inundaciones, lo que en total suma 360 millones de pesos. Estamos sugiriendo a las intendencias que utilicen esos fondos que no han usado hasta el momento para atender la caminería rural. Nosotros vamos a destinar, reitero, 12 millones de dólares, 360 millones de pesos y van a ser destinados de la siguiente manera. Paisandú, 15 millones de pesos, Río Negro, 20 millones de pesos, San José, 40 millones de pesos, Florida, 66 millones de pesos, Colonia, 40 millones de pesos y para otros departamentos que tuvieron afectaciones menores, el monto va a ser, para ser distribuidos en esos departamentos, de 120 millones de pesos, lo que totalizan los 360 millones que acabo de mencionar. El mandatario aseguró que se seguirá con el plan de infraestructura definido como prioritario a principios de gobierno, pero indicó que para poner en condiciones rutas nacionales, tras las lluvias, se requieren unos 30 millones de dólares, por lo que será necesario redistribuir los recursos con los que se cuenta. El plan estratégico de infraestructura que anunciamos el año pasado, casi al principio de gobierno, se mantiene totalmente vigente y planteado. Simplemente, en esta primera etapa, recursos que estaban destinados para empezar algunas obras de carretera para llevar adelante el plan, ahora van a ser algunos de ellos desviados para atender, por ejemplo, la situación de la ruta 1 o la situación de la ruta 9 en la coronilla, donde se nos acaba de comunicar que el puente de la ruta 9, cláudico, tanto en sus cabezales como en la loza, que no resistió la corriente de agua que se está produciendo en la laguna Andreoni y que nos obliga en este momento a cortar totalmente el tránsito en esta ruta. El Ministerio de Defensa, a través del Ejército Nacional, comienza a trabajar para instalar un puente de emergencia en la ruta 9 a la altura de la coronilla. Algunas zonas de Rocha y 33 que se encuentran bajo agua serán declaradas en emergencia agropecuaria. El Ministerio de Ganadería destinará recursos para alimentación de los animales. Son aquellos territorios que están bajo agua, fundamentalmente el norte de Rocha y la séptima sección del departamento de 33, que está en la zona sur. Y esta atención especial en suplementación alimentaria para los animales que están en esa localidad geográfica y que está bajo agua, va a tener un costo de aproximadamente 20 a 30 millones de pesos, que va a reasignar el Ministerio de Ganadería y Agricultura de algunas actividades previstas para atender esta emergencia agropecuaria. Vázquez dijo que habrá una única forma de distribuir recursos y será de manera central para evitar irregularidades. Al destino de los dineros y de los materiales y de los recursos técnicos o tecnológicos y de profesionales, se va a hacer centralmente. Es decir, el Gobierno Nacional a través de la OPP y del Sistema Nacional de Emergencias con el Intendente Departamental que corresponda, no con organizaciones de la sociedad civil que mucho agradecemos, que están trabajando muy bien, organizaciones no gubernamentales en distintos lugares del país, sino que relacionamiento para llevar un estricto control que los recursos humanos, económicos, etcétera, etcétera, maquinarias, vayan a donde tienen que ir. En otro orden, el Presidente de la República informó que los aportes patronales jubilatorios por parte de las empresas afectadas tendrán una prórroga de 90 días, en tanto la DGI estudia un plan similar para comerciantes.